El barrio Los Corales está de aniversario, por eso se han adelantado jornadas de limpieza y embellecimiento en sectores de esta comunidad, con el fin de celebrar sus 21 años. Oscar Lozano habla de las actividades en el marco de este festejo que se realizará este domingo. Un invitación especial a todos, a todos ustedes para que nos acompañen este domingo a partir de las 4 de la tarde. Sí señor, vamos a estar en un motivo homenaje de aniversario, ya que estamos cumpliendo 21 años de que se creó la Junta de Acción Comunal y pues obviamente de hecho pues también la urbanización, cierto, pues que le dieron como el nombre de Los Corales. Precisamente pues queremos exaltar este día con unas presentaciones artísticas de parte de la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio, que también se van a ser pues digamos presentes en ese día. Durante esta fecha especial se quiere dar a conocer la historia del surgimiento de este barrio y de su comunidad, por eso la invitación de sus habitantes es para que no se pierdan la celebración. Como también pues también queremos mostrarle la otra cara también de lo que eran los corales, porque la gente pues vive en corales pero todavía no conocen la historia, no saben nada de la historia de estas casas de interés social. De antemano el presidente de la Junta de Acción Comunal de los Corales agradeció a quienes harán parte de estas actividades y a quienes han embellecido. Gracias por ver el video a la comunidad.